Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. ¿Cómo están? Quiero comenzar, ¿Se acuerdan de mi arreglo hermoso de la semana pasada? De uno de los tantos en vivos, mis tulipanes bailarines que tengo aquí y no lo he desbaratado porque les quiero enseñar dos cosas. La primera es, pues ya ven, yo siempre les digo, el agua donde yo vivo, no se le ha cambiado, no hice nada, lo hice, me lo llevé a mi casa, lo puse en el comedor y lo he disfrutado. Pero ojo, quiero mostrarles por qué siempre les digo que hay que rellenar, ¿Qué tal si nos vamos a esta cámara para enfocar de cerca? Aquí la marca que se produce por las sales o por el cloro, como no rellené, pues se va marcando a medida que se va evaporando el agua y que las flores van consumiendo agua. Entonces, por eso yo siempre sugiero, si el agua no se está percudiendo, si el agua sigue transparente, tú solamente necesitas rellenar tus floreros para que no se note esta marca. Si yo le hubiera puesto agua todos los días, esto no hubiera sucedido. Pero bueno, lo traigo hoy porque al ratito le voy a colocar unas flores. El primer arreglo que quiero hacer es este florero, que es el mismo florero que hace ratito les enseñé la marquita de agua, que ya le cambié el agua, le agregué un sobrecito de vitaminas, dejé los mismos willows de la semana pasada, y ahora lo voy a decorar con alcatraces. Y es que está buenísimo porque la semana pasada que hice el de los tulipanes, me preguntaban si se podía sustituir por alguna otra flor. Y bueno, aquí les comparto un poquito de lo que vivimos la semana pasada. Los tulipanes por sí solos son una obra de arte. Alguien pregunta que con que los pueden sustituir. No, no hay sustitución. No, es que es un arreglo de tulipanes insustituible. Pero puedes hacer lo mismo, un florero con curly, le puedes meter iris, un florero al curly le puedes meter lo que sea, le puedes meter iris, le puedes meter hasta gerberas, le puedes meter pin cushions, le puedes meter lo que sea. Con iris se me antojó, si va a ver bien bonito. Los iris. Igual solo, ¿no? Creo que le llama lirios. Pero. Son flores que lucen solas con los willows. Sí, sí, y por mucho tiempo como que no era lo normal o lo permitido hacer un florero así de sencillo, pero así de encantador. Y yo creo que, como siempre les digo, las protagonistas son las flores. Tú recibes esto y todos los días vas a tener una danza de flores en tu casa porque el tulipán va a crecer. El tulipán crece hasta 20 centímetros después de que lo cortamos. Entonces van a crecer, se van a abrir, se van a cerrar, se van a ir para arriba, se van a ir para abajo. Y es un deleite disfrutarlos. A mí, a mí con esto me conquistan. Y bueno, pues hago la aclaración. Ninguna flor puede sustituir un tulipán porque hasta el día de hoy no conozco ninguna flor que tenga ese comportamiento y que genere un baile tan increíble como lo hacen los tulipanes. Sin embargo, el concepto de este florero con los willows, pues sí se puede usar con otro tipo de flores. Y ayer que fui a comprar la flor para el en vivo de hoy y que me encuentro con estos alcatraces hermosos, dije, ay, qué tal si les cambio la flor a mi a mi florero para que vean qué lindo se va a ver también con alcatraces. Y además que es una flor que ustedes siempre quieren que yo esté usando en mis arreglos. Y les voy a decir pues algunas cositas. Casi no los uso porque en mi opinión, en en mi estilo, como que un arreglo de alcatraces es esto, un jarrón con alcatraces. Siento que es una flor que debe de lucir espectacularmente por la trompetita, su forma, su tallo tan delicado, que no hay mucho que podemos hacer con ellos. Y sé que a ustedes les encantan y les gustaría que yo les diera más opciones. Pues yo no tengo muchas opciones. Ya tenemos videos aquí de alcatraces en mi canal de YouTube. Y pues hoy les quiero enseñar nada más para quienes no han visto esos videos que tan lindos se van a ver en este florero que nada más tiene unos tallos de curly willow para ayudarme a darle soporte a las flores. Miren, este se me rompió. No lo voy a colocar. Y para usarlos voy a usar tijera. Esta tijera es una tijera especial para flores que la vende Smithers Oasis o la marca Oasis. Y como tienen el tallo tan poroso y delicado, me permite tener un corte más exacto con esta tijera. Sí, a medida que vayan haciéndose de distintas herramientas, pues van a tener navaja, podadora para tallos gruesos, tijera para tallos delicados. Y van a ir usando las diferentes. Entonces, pues voy a cortar en diagonal para que puedan tomar mejor el agua. Y los voy a ir colocando ahorita todo, dándole vueltas a mi base. No estoy midiendo de qué tamaño voy a cortar el tallo porque de hecho ninguno de los tallos va a llegar hasta el fondo. Pero sí les estoy cortando porque siempre que hacemos un arreglo floral hay que cortar el tallo, aunque sea dos, tres centímetros. Y luego como volteo a ver hacia arriba para ver en dónde quiero que queden las flores. Más o menos, si se me baja no importa, eventualmente cuando le ponga más tallos se van a detener todos parejitos. Los puedo subir. Y así vas girando, vas colocando entre tus huilos. Los huilos ayudan a darnos armazón, a darle estructura al florero, a darle movimiento. Y no, no tiene cinta adhesiva ni nada por el estilo. Los puros huilos nos permiten que se vayan sosteniendo los tallos de las flores. Te pregunto, ¿cuánta agua hay que ponerle al florero? Y si necesitan un alimento especial, los alcatraz. Pues no, yo les puse el, yo les puse un sobrecito de vitamina de Flora Life, que yo sepa no es un, un alimento distinto. Y bueno, a mí los floreros transparentes me encanta que tengan agua hasta arriba. ¿Por qué? Porque siento que le da un brillo al agua. Lo hace que sea más cristalino y luego se empiezan a formar burbujas. De hecho, ya que lo coloque donde va a ir, lo voy a llenar hasta mero arriba. Algunos tallos llegan a a podrirse con mucha agua, pero en realidad no es lo normal. La mayoría de los tallos, si tu florero está lleno de agua, no les pasa nada, y la presentación es más limpia, más elegante, más bonita. Y ahora sí vas viendo en dónde llevas. Miren cómo le salen hojitas. Y eso, pues, estos huilos ya tienen, ¿qué, un mes? Más de un mes, creo. Entonces, duran muchísimo y les van saliendo hojitas, les van saliendo raíz. ¿Cuál es el cuidado? Yo nunca los vuelvo a recortar, porque si no les cortas la raíz, pero sí les voy poniendo, este, pues, cambiándoles el florero, nada más cambiándoles el agua, cada que los pongo en un arreglo diferente. Y ya casi para terminar, pues, los voy a usar todos, no estaba segura si iba a usar, son 20, aunque uno se me quebró, entonces ya nada más van a ser 19. Este lo voy a quitar porque no se atoró y no se está colocando en ningún espacio. Y por último, para darle juego, movimiento, le voy a agregar un poco de cebollín. Esto para despeinarlo y darle un toque distinto. A nuestros clientes les encanta que le demos un toque tantito diferente a nuestros arreglos de flores. Se fijan qué voy haciendo con el cebollín, ya lo corté previamente, voy agarrando bonchecitos y lo voy colocando en mi florero. Hay que tener cuidado con el cebollín, porque cuando lo colocamos, cuando lo agarramos, porque corta, corta como si, como te cortas con el papel, o sea, si no tienes cuidado y pasas tus dedos sobre él, te puedes llegar a cortar y de esas cortaditas terribles que duelen por mucho tiempo, que son tan finitas y que sangran. ¿Qué tal? ¿Se ve en la cámara? ¿Se aprecia? Se ve divino. Se ve, se siente. Hicimos dos arreglos florales, uno de rosas y otro de alcatraces. Este en vivo estuvo padrísimo. Recuerden que juntos estamos alegrando el mundo una flor a la vez. Gracias. Gracias.